La presidenta de la fundación Nuestra Tierra, Leudis González, realizó la presentación a la prensa de las candidatas para la elección de Miss Cacao 2018 por motivo de celebrarse la Expoferia Internacional del Cacao en Caracas. González destacó que toda feria debe tener su reina, por lo cual este año 24 chicas se disputarán la corona para ser las nuevas embajadoras del cacao y del chocolate venezolano. Asimismo destacó que la cúpula del Poliedro será el epicentro de la Expoferia, contando con una diversa gama de productos. La prensa de las candidatas al reinado más dulce del país, también estamos presentando las actividades que vamos a tener en la Feria Internacional del Cacao 2018 del 4 al 7 de octubre bajo la cúpula del Poliedro de Caracas, realmente felices porque vamos a tener 150 stands donde vamos a presentar los productos más innovadores en materia de cacao y chocolate de nuestro país. Las candidatas a través de un desfile de gala y en traje de baño se dieron a conocer para luego escoger el próximo 7 de octubre a la Soberana del Cacao 2018. Durante los cuatro días de la Expoferia Internacional del Cacao, los asistentes podrán disfrutar de música, entretenimiento y deleitarse con los mejores productos elaborados a base de chocolate.